El Colegio Médico en representación de mi persona y de todos los médicos es unánime el apoyo del doctor Luján y a la doctora Bernardi que también renunció al Centro de Salud porque nos parece un despropósito y repudiamos el accionar de la parte política no ponerse de acuerdo con dos médicos de la comunidad. Es una suerte que tiene ellos tener dos médicos en la tordilla y que no nos podamos poner de acuerdo y que en esto se vea dañado la gente de menos recursos. O sea, el doctor Luján, yo voy a hablar en forma personal, lo conozco de hace 30 años y él está en la tordilla creo que 29 años. El accionar siempre ha sido excelente, o sea que no creo que en este caso haya tenido un accionar distinto al que tiene normalmente y también la conozco la doctora Bernardi pero yo creo que acá por las mezquindades políticas de la gente dejamos de lado la parte médica, ¿no es cierto? O sea, en el interior del país no tenemos hoy médicos o sea, hay muchos médicos en los centros principales como en los capitales Córdoba, Buenos Aires, todo eso. En el interior del país, entonces no nos podemos dar el lujo y menos en pandemia de rechazar los recursos médicos y no poder ponerse de acuerdo entre dos personas, dos o tres personas en una localidad tan pequeña. Lo que sí, yo desde el Colegio Médico y en forma personal yo insto a que reflexionemos en el sentido de que no hay recursos médicos y tenemos dos médicos de la localidad de La Torre que están instalados y los médicos tienen que estar atendiendo en Arroyito la doctora Bernardi en Arroyito, los pacientes la vienen a ver a Arroyito al doctor Luján lo vienen a ver en forma particular pero ¿qué pasa? Le hacemos daño a la gente de menos recursos a la gente que no tiene obra social o que no puede pagar una consulta particular se va a ver no va a estar beneficiado con esta acción porque no lo va a poder ir a ver a los médicos que estaban acostumbrados a ir a verlo por ahí he escuchado que los médicos no dejan que vayan otros médicos es al revés, o sea, gracias a Dios con todo esto de la pandemia en donde los médicos se han visto ultrajados por la parte política, por las instituciones y son los únicos que han tenido que poner la cara se han puesto, al fin se han puesto de acuerdo entonces un médico que lo han llamado acá y que se enteró que hay un conflicto y que el conflicto ha sido contra un médico de tantos años de la población y que ha estado ahí se ha dado cuenta que si va a ir va a ir a esa localidad le va a pasar lo mismo de acá un tiempo y nadie lo va a apoyar entonces no es que los médicos estén haya acción en el colegio médico contra los médicos que no vayan los médicos se han dado cuenta que el día de mañana le va a pasar lo mismo a ellos si concurren a un lugar en donde ya médicos han tenido problemas ¿sí?